Es falso que haya una buena imagen del gobierno ante organismos multilaterales de financiamiento, señala Roger Arteaga. Lo que vi de las declaraciones del ministro Acosta es un poco de desesperación debido a que la situación de Ortega ante los organismos financieros internacionales de la comunidad internacional de la OEA, de los Estados Unidos, de la mayoría de los países latinoamericanos, que ya suman más de 21, es una medida desesperada como para tratar de confundir o hacer creer a la población de que Ortega está bien. Yo lo veo como que lo enviaron obligado a que fuera a dar esas declaraciones porque los resultados no dicen lo que él está afirmando. Y es que el culpable del bloqueo de fondos de emergencia ha sido el mismo gobierno, sostiene el analista. La credibilidad de Ortega ante los organismos financieros internacionales y los donantes es casi nula, por dos razones. En primer lugar, porque carga sobre él una cantidad de sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y en segundo lugar, porque la cantidad de recursos que están disponibles para los países latinoamericanos para la contención del coronavirus, a Nicaragua no la ven como un sujeto de crédito para recibir financiamiento y donaciones para la contención del coronavirus. Porque no ha hecho absolutamente nada, como lo han hecho los países vecinos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, que han recibido enormes cantidades de recursos porque han implementado planes de contención siguiendo el protocolo de la OMS. Marcos Medina, Noticias 12.